Tenemos a una empresa que no son muy espabilados, ¿vale? No son muy espabilados, ¿vale? Llevan siete años haciendo lo que están haciendo. No son muy espabilados, ¿vale? Tenemos una empresa que no son muy espabilados y tenemos unos jugadores y una comunidad que son unos imbéciles, ¿entiendes? Entonces tú juntas a una empresa que no es muy espabilada, que intente controlar a imbéciles o a gilipollas, como tú quieras llamarle, y es complicado, es complicado, es complicado. Es complicado. Entonces, es complicado, es complicado, es complicado, es complicado intentar controlar a los imbéciles, ¿sabes? Porque hay gente que prefiere campear un punto de subida de nivel en este evento que pegarse contra un tío. Y esto es así. Esto es así. Se mete a un juego para campear un punto de subida de arma y para que al final le salga, le salga, has ganado la partida. Ya está. Es gente que se mete a jugar a un juego por eso, ¿vale? No por otra cosa, simplemente porque quiere ver, oye, has ganado la partida. Ya está, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, mierda, pero... Yo lo escucho bien, tío. No sé tú, pero yo lo escucho bien. Bro, de verdad, no sabes... Es que es increíble, bro. Es que el puto compañero es inútil, tío. No sabe abrir un puto boquete. Es que la madre que lo parió. Que la madre que lo puto parió. Dame el punto de subida este. Oh, hostia, se lo han quitado ya. Mira, yo me puedo quedar aquí, Stronger, para que tú te hagas una idea. Yo me quedo aquí, mira. Yo me quedo aquí en esta esquina. No mato a nadie. No me matan porque estoy en una esquina. Espero a que me salga el puto de subida. Y ya he subido un arba. Está fácil. Mira, ¿y este qué va a pasar aquí? Mira. Le voy a estar... Mira. Uno. Otro. Y ya he subido tres niveles. Es que es así. Es que la gente juega así, bro. La gente juega así, tío. Ya está. ¿Sabes? Mira. Y me vuelvo a esta zona y mira lo que hago, Stronger. Mira. Me quedo aquí. Espero. Y ya está. Y ya subo un nivel más. Ya está. Baiteo con esto. ¿Se acerca alguien? Bum, lo mato y me subo con el nivel. Ya está. Es muy sencillo. Y así se gana una partida, chicos. Mira, ¿lo veis? Venga. Otra. Es que no hacen nada, bro. No tiene sentido. ¿Sabes? Y eso lo hace mucha gente. Mira este. Mira este. Mira este. Yo ahora me espero aquí. Mira. Con escopeta. Yo ahora cojo. Me espero aquí. Atento. Mira este. Uno por aquí. Mira. El nivel. ¿Dónde está? Mira. El nivel. Ya es un nivel diez. Ya está. Ya es un nivel diez. Con la polla. Es que... Es que es una mierda. Es que es una mierda, tío. Mira. Aquí en la cara. Ya está. Es que... Es una mierda, tío. Es una puta mierda. Pero bueno. Ahí lo que... ¡Au! Ya está. Es que ya está. Es que es una mierda, bro. Es... Es así. Es así. Es así. Es culpa Ubisoft. 50-50. 50% sí. 50% ¿no? 50% sí es su culpa. Porque es tan fácil como literalmente que el sensor no salga cuando haya alguien cerca. O cuando haya alguien campeando esa zona. Y el otro 50% es que la gente no sea idiota. Y no haga eso. Y ya está. Es que no hay más. Y ese tipo campeando ahí. Pero es que ese tipo estaba haciendo lo que yo he hecho toda la ronda. Es que ese tipo estaba haciendo lo que yo he hecho toda la ronda. Es tan sencillo como literalmente hacer lo que yo he hecho. Y ganar una partida. Ya está. Qué divertido. Mira, yo me pongo aquí a campear esto. Yo me pongo a campear ahí. Y ya tengo un nivel. Ya tengo un nivel más los que me vengan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, tío. No tiene mucho sentido. ¿Entendéis? Yo me voy a esta zona. Mira. Aquí tengo un nivel free. Me quedo en esta zona. Campeando en esta zona. Y ya está. Ya. Venga. Quien venga por aquí. Los mato a todos. Los mato a todos. Campeo el nivel. Y ya está. ¿Sabes? Que es así, bro. Es así. Y es una mierda. Es una mierda. Es una puta mierda jugar así. Y así es como juega mucha gente. Es muy fácil arreglar esto, tío. Poner un puto sensor. Un puto time cooldown. Lo que sea, tío. ¿Sabes por qué? Yo me quedo aquí. Ya está. Es que... No tiene sentido. Ningún sentido tiene. Ninguno. Es que... No hace falta jugar, bro. No hace falta pegarte, tío. No hace falta pegarte. Literalmente, tío. Y es una mierda. Mira, me diga. Peo este. Ya está. Cabro. Entonces... No sé. Gente, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? Y luego... Al final... Yo qué sé, tío. La peña y también la compañía, tío. La empresa que hace esto. No puedes hacer eso así. ¿Sabes? No puedes hacer eso. Yo me quedo aquí campeando y ya está. Subo de nivel. Fácil. Entro aquí. Mira. Y ahora me voy al otro. Me voy al otro. Que encima tengo dos. Me voy al otro rápido. Me voy al otro rápido. Mira. Ya he subido dos niveles. Sin hacer nada. Ahora me cargo a este. Campeo el nivel. Y ya está. Llevo al 10. Fácil, sencillo y sin hacer absolutamente nada. Súper divertido, chavales. La verdad. Súper divertido. Súper divertido. Campeo el nivel. Lo campeo. Mira. Y me voy al otro. Ya veréis lo que voy a hacer. Y voy a llegar al nivel 10. Porque aparte me voy a cargar a alguien de camino. Mira. Me llevo uno aquí. Me voy. Y me llevo este. Y ya está. Ya soy nivel 10. Ya me voy al cerebro y voy a dar la partida. O lo intento. Mira. Me esconde aquí. Es que es ridículo, tío. Es ridículo. Es literalmente jugar así. Y hay gente que juega así, de verdad. ¿Sabes? Yo cojo así. Me voy. 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 Oh, qué pena. Es que cuando tienes el cerebro, sales a través de la pared, ¿sabes? Te ven a través. Entonces es muy fácil matarte. ¿Sabes? Pero bueno, que resumen, que es una puta mierda La verdad, es una puta mierda Llegas al nivel 9 y ya al nivel 10 Te lo tiras un poco más de freestyle Ya podéis hacer lo que tú quieras, matas y tal Pero ya he ganado la partida Te pones a subir nivel rápido y ya está Ya está Ya está Y así se gana una partida en el nuevo evento Stronger, gracias por darme un vídeo Esto es lo que pienso y esto es lo que opino Ante este evento Que en todos, en los últimos 3 años Llevamos viviendo cosas así La compañía no termina de hacer el trabajo bien En este caso Ubisoft Y la gente es completamente idiota Así que sí, ¿qué opino ante este evento? Que bueno, que está muy guapo Pero podrían cambiar muchas cosas que hacen que Pues mucha gente deje de jugarlo a la segunda Tercera partida, así que nada Es lo que hay C Valentín Tercera partida, así que sí, ¿qué opino